Estamos hablando de los elementos del estudio de mercado y siempre me gusta retomar un poquito para que vayamos haciendo un café en cada uno de los elementos que se incluyen. Aquí definimos nosotros características de lo que se va a ofrecer en el proyecto, de los elementos que va a incluir el proyecto, ya sea producto o servicio. Esto se debe validar posteriormente en lo que se entrega o lo que se realiza ya dentro del estudio o la investigación del mercado. La demanda no solo es trabajar con datos, porque inicialmente se hace así. Conocen los datos, se analizan, se determina un nivel de demanda existente, una demanda insatisfecha y a razón de ello proyectamos, vemos si hay estabilidad, si hay crecimiento, qué tipo de elementos se incluyen en esa demanda. Y posteriormente, dentro del mismo estudio de mercado, se tiene que validar un nivel de aceptación de la demanda. Luego, investigamos la oferta, la competencia. ¿Quién es la competencia directa? ¿Dónde están? ¿Qué características tienen? ¿A quién nos adentramos en información de carácter secundario? ¿A quién nos adentramos en información importante para poder recolectar y a la vez en estudios? La misma encuesta de estudio, el mismo análisis que hagamos, nos va a servir para que podamos entender lo que vamos a trabajar. Y además, recorridos, recorridos de observación, donde vamos a validar aspectos de la competencia y dentro de ese mismo elemento, vamos a unir aspectos del precio. ¿Qué niveles de precios se manejan? ¿Qué aspectos o qué características tienen esos competidores? ¿Y por qué dan a ciertos precios? Entonces, ya definimos escalas y a la vez relacionamos esto al tema de la comercialización. Vamos a ver en un momento lo que corresponde también a la publicidad y los otros aspectos, pero entremos al tema de comercialización. La comercialización, vamos a avanzar acá. Esto ya lo vimos. Parte de entender quién es o qué es lo que el productor espera. Recuérdense que hay una línea muy delgada y una relación entre la comercialización y la distribución. No es lo mismo. Comercialización es el punto o los puntos en donde yo coloco el producto o donde yo presto el servicio. Y la distribución es esa forma como yo hago llegar el producto al consumidor. O sea, aquí tengo un canal directo. El punto de venta va a ser entre el productor y el consumidor final. Eso ustedes lo ven y lo pueden revisar incluso en la página 91 del libro, que es este mismo gráfico que están viendo ahí. Pero si yo voy a entregar, el cliente no llega a la sala o a la local o como lo quieran ver, yo voy a tener que hacerle llegar el producto. Entonces aquí ya se emplea un reparto. Ya entra la distribución en juego. No estamos hablando de que sea fuera del contexto la distribución, pero es parte de esto. El canal va a ser directo. Tengo quizá un punto de venta, pero si yo quiero hacerlo llegar porque el cliente no llega al punto de venta, voy a tener un medio de distribución. Y como les digo, esto ya es un tema logístico, reparto y todo lo demás. El otro es que quizá yo no lo voy a distribuir de forma directa, no lo voy a comercializar de forma directa, sino que voy a usar a un intermediario. Traslado mi producto a un minorista como esto y él lo traslada al consumidor final. Eso ustedes lo conocen. O puede ser que haya un mayorista o que haya un representante en el caso de exportaciones y que éste haga llegar a través de un minorista o un detallista. Pero eso es lo que conocemos. Cada canal va a incrementar el costo y a la vez me va a hacer, porque por lo menos va a haber costo de transporte o un costo de distribución como mínimo y no digamos la ganancia que quiere tener cada punto de venta. Cuando el precio o el costo lo he manejado en economía de escala, no me interesa tener X cantidad de canales, pero cuando el proyecto inicia no es posible tenerlos todos. Entonces lo vamos a analizar a través del precio, porque el costo es el que absorbe el consumidor final, o mejor dicho, es el precio al que yo lo voy a dar. Y veamos aquí con el ejemplo que estábamos viendo. Este es el ejemplo del libro. Si nuestro precio, que es el precio de salida de fábrica, es de este valor. Yo voy a ir al mercado a evaluar opciones y el mercado va a tener niveles, un nivel A, un nivel C, un nivel B y un nivel C. Quizá yo, porque el proyecto es nuevo, ingrese en este. Es el precio calculado. Pero ¿qué pasa con esto? Solo voy a mencionar el IVA, porque esto lo termina pagando el consumidor. Pero para el proyecto o al proyecto le va a interesar el precio del mercado. Es un precio que se maneja sin IVA. ¿Por qué? Porque el IVA lo paga el consumidor. El mercado tiene un precio específico. Entonces, el precio que beneficia al proyecto es este, no este. ¿Por qué creen que este no beneficia al proyecto? O sea, aunque en percepción sí, porque no es que lo beneficie, pero lo puede afectar. Porque si el precio se, el cliente o el consumidor lo percibe más alto, puede que no adquiera el producto y servicio. Pero entonces a mí me interesa este, porque es el que va a generar los ingresos del proyecto. Este lo paga el cliente. El IVA es un impuesto agregado que yo solo lo retengo y lo traslado. Esa es la mecánica. Y si yo tengo crédito fiscal, pues yo también pago IVA, entonces solo hago la diferencia, pero el IVA no me queda a mí. Solo es un impuesto que paga el cliente. Es un impuesto directo. Fíjame, Giovanna. Yo le quiero pedir un gran, gran, gran favor. Solo si se puede. Aprovechando que está ahí, ¿será que puede retroalimentarme? Es que hoy estaba repasando, pero se me olvidó. ¿Cómo poder sacar? ¿Cómo se realizó el ejercicio dos y tres? Dos y tres. De lo que hicimos en clase. Bueno, veámoslo rapidísimo, porque sí es importante que avancemos. En este teníamos, voy a regresar rapidísimo, estos, ¿verdad? El dos y el tres. Sí, eso, Lec. Gracias. Ok. Aquí decíamos que había un precio de doscientos. Voy a borrar esto. Sí, yo tengo un precio de doscientos. Ya me lo da el ejercicio. Y el margen sobre el precio, que es esto que tenemos acá, corresponde a un veinticinco por ciento. Acuérdense que el costo va a ser siempre el complemento para el cien. O sea, si el margen va a ser veinticinco, setenta y cinco por ciento es costo. ¿Estamos claros con eso? Sí, lec. Sí, lec. Sí, lec. Entonces, si el margen que a mí me están diciendo es el veinticinco por ciento, monetariamente, ¿cuánto corresponde? Hago el cálculo. Doscientos. Por ese veinticinco por ciento, son cincuenta. Porque eso es lo que yo tengo de excedente sobre el costo. Entonces, si yo le resto a los doscientos, esos cincuenta que yo ya tengo calculados, mi costo es ciento cincuenta. ¿Estamos bien ahí? Porque este es mi excedente, este era mi precio, entonces la diferencia es el costo. Bueno, vamos con este, este es similar, pero solo me están diciendo, dice, el margen sobre el precio es de treinta, aquí ya me lo dan, es este, el valor numérico o valor monetario son treinta. Y dice que el costo es de noventa y cinco. ¿Quién me están dando el costo? Noventa y cinco. Entonces, ¿cuál es el precio y cuál es el porcentaje del margen y el porcentaje del costo? Bueno, vamos por el precio. Si esto es lo que yo excedo sobre el costo para conformar el precio, ¿qué tendría que hacer? Una suma, noventa y cinco, más el excedente que yo voy a tener, ciento veinticinco. ¿Me explico con eso? Precio es esto. El excedente es esto. Por lo tanto, mi costo, que ya me lo dan, es esto. ¿Cuánto representa esto porcentualmente sobre el precio? Esto dividido ciento veinticinco. Por eso se llama margen sobre el precio, porque se calcula con el precio, no sobre el costo. Me da veinticuatro por ciento. Y el costo la diferencia. Uno menos esto, el setenta y seis por ciento. para llegar al cien, esto es margen, esto es costo. ¿Estamos ahí? Le agradezco mucho por ese tiempo, Lec. Gracias, y disculpe. Estamos entonces. Bueno, entonces veíamos el tema de los costos, del precio. si yo saqué a este precio o lo voy a sacar el producto a ese precio, necesito definir en qué canal, en qué nivel. El nivel va a depender de si yo estoy en un proyecto que va a ofrecer un precio de apertura y que va a iniciar con ese precio para poder ganar mercado. Ahora, respecto a los canales, ¿qué canal me conviene? No van a ser todos. ¿Por qué? Porque cada uno agrega valor monetario o le agrega un dato, un monto adicional. Veamos este ejemplo. Si el precio al que yo saco el producto es este. Si yo lo tengo en directo, yo ya tengo mis ganancias y mis beneficios medidos, un 23%. Entonces, yo tengo el este y no hay ninguna adicional, a excepción del IVA, que esto es cuestión de lo que el cliente va a pagar. Pero a mí me interesa esto. Estoy en ese canal. Si yo tuviese un representante que como mínimo cobrara un 5% o le agregara al precio esto, esto lo paga el cliente, pero el cliente ya percibe un precio mayor porque hay un intermediario. Este puede ser representante mayorista o minorista. Si esto se hace llegar a otro intermediario que agregue otro un 3% más, este sería el otro precio que está incrementando y si el otro que fuera un minorista como mínimo le agregue un 2% esto es supuesto, son datos supuestos, 2%, este es el precio que se estaría manejando en el mercado. ¿Qué pasa con esto? Aquí sucede algo complicado. Si el precio más alto que el mercado paga es de 200 y yo tengo un montón de canal y el último lo podría dar a este precio, se vendería la pregunta que dicen ustedes. ¿Se vendería un producto a ese precio? Yo considero que dependiendo mucho donde esté ubicado y dependiendo del producto. Pero si el mercado paga este precio nada más como el nivel más alto. No, definitivamente no. definitivamente no. Sí, porque aquí estamos viendo si yo saco a este costo o este precio perdón, este es el precio que el mercado ya no pagaría. ¿A qué me obliga eso? A bajar mi precio de salida. Y vean, aquí tengo el costo y el margen. Si yo reduzco esto para que el mercado pueda recibir por lo menos a este precio más alto, quizá veamos a 175. Si yo quiero entrar en este nivel C, yo tendría que bajar mi precio de salida para que el último intermediario lo dé a un precio más alto en la medida del nivel que yo quiero entrar. ¿Me estoy dando a entender? Porque tengo muchos intermediarios. ¿Eso a qué me lleva? A que mi costo suba al 86% y el margen se reduzca a un 14%. ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿Por qué lo menciono? Porque cuando evaluamos canales tenemos que pensar primero en los beneficios que va a tener el proyecto y adicionalmente en si realmente ese margen es beneficioso. si no, no. Entonces, ¿qué pasaría acá? Si yo no puedo bajar mi precio de salida, entonces puede ser que no necesite ningún canal. Entonces, en inicio, si el proyecto así lo establece, podemos decir, yo voy a mantener ese margen, pero entonces el canal apropiado es directo, no otro. estamos con esa parte. No vamos a evaluar tantos canales, bonito se ve gráficamente, pero cuando evalúo lo que el cliente termina pagando, la percepción del precio va a ser importante aquí. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. ¿Estamos? No sé si lo habían comprendido de esta manera hablando de canales y precios. ¿O lo habían hecho así antes? Sí, esto me a veces sean como que los oficiales, ¿verdad? Porque aparte son las personas que revenden y eso ya no está en nuestro control. Eso ya no está en nuestro control, pero tenemos que cuidar también que el mercado, pero a la vez estos son revendedores. Si el mercado percibe mi producto o el producto del proyecto a un precio mayor, que los que en una zona élite están pagando no me convienen. Entonces, ¿eso qué me lleva? Yo quiero mantener venta, tengo que sacrificar mi precio y ese es el problema. ¿Estamos? aquí ya establecimos cuánta ganancia queríamos tener en base al costo también, ¿verdad? Esa sería la parte importante porque ya teníamos un margen esperado. Si yo sacrifico mi precio, el margen se reduce. La pregunta es ¿me conviene? Todavía no he hecho proyecciones ni evaluación financiera. eso ya lo puedo ver posteriormente con un análisis de sensibilidad, pero por lo pronto vemos que no me conviene quizá otro canal. Por eso les digo y quienes están en la especialidad de mercado, se los digo de una vez, no pongan tantos canales si no han evaluado el efecto del precio que cada intermediario podría darle al producto. si no lo evalúan, mejor sugieran un canal directo que es el más apropiado. ¿Me doy a entender? ¿Por qué les hablo de la especialidad de mercado? Porque ustedes van a hacer un proyecto en lo que están trabajando y a veces se van a poner un montón de canales que sí, que vamos a tener aquí, que vamos a tener allá. La pregunta es ¿investigó? los niveles de precios que el mercado está dispuesto a pagar y comparó eso con los beneficios que cada intermediario va a lograr obtener? El precio de cada uno de ellos ya no le genera a usted ingresos, usted le genera el precio de salida, pero la percepción del precio sí le afecta porque si el consumidor final o el cliente percibe precios demasiado altos y el mercado tiene otros no los va a pagar entonces el proyecto se cae estamos con esa parte ¿se entiende? Sí Ok, vamos a retroceder un poquito al tema de los del estudio cada uno de estos elementos se conforma en una variable de análisis ¿por qué mencionamos esto como variables? En particular cada uno puede ser un estudio específico y todos a su vez pueden ser base de un instrumento de recolección de información les voy a mostrar esto con algo real que yo he trabajado y empecemos con esas variables es un estudio aquí pueden ver de las variables defino preguntas y con las preguntas voy a definir formas de respuesta opciones y de aquí sale completamente clara una encuesta un instrumento de recolección de información por eso si ustedes no tienen claras esas variables no tienen claro lo que el estudio requiere ni siquiera la encuesta funciona obviamente aquí hasta se hizo una muestra este fue en el municipio de San Arate se hizo una muestra se definió la cantidad pero las variables me permitieron elaborar la encuesta si haciéndolo así todavía después nos damos cuenta que quizá hizo falta algo imagínense si no lo hacemos alguien hace esto cuando hace encuestas pregunto o alguna vez lo hizo el silencio es porque sí o porque no porque o no están ahí que no entonces qué pasa y ahí es donde empiezan las empezamos a divagar cómo empezamos a hacer encuestas muchas veces pongamos nombre pongamos edad la pregunta es a qué variable del estudio responde eso es cierto quizá necesitan información unidades a quién es a quién pongamos género no no es pongamos es a qué variable responde la pregunta si no tengo clara la variable si yo no tengo claro qué estoy resolviendo con esas preguntas el estudio no funciona por muy bien diseñado que está el formato de la encuesta entonces no es solo poner algo es saber a qué le estoy dando respuesta porque aquí tenemos elementos aquí me interesa conocer si el producto o servicio llena las expectativas del cliente hago preguntas al respecto le gustaría de tal color A B y C de tal tamaño tal grande mediano pequeño le gustaría esas preguntas responden a la variable producto servicio demanda usted aceptaría un producto servicio de estas características sí o no y ese ya es un filtro no lo acepta termina la encuesta para qué va a seguir preguntando si no lo quiere y desde aquí se puede rechazar el proyecto porque yo podría definir si la gente a quien yo lo voy a dirigir lo recibe o no y la oferta aquí analizo varios elementos aquí puedo preguntar a las personas por aquí tenía una pregunta bien saber competencias son las primeras en dónde prefiere realizar sus compras esta era por una bajote que pregunta tenemos por ahí documentario sí se puede preguntar por qué no también sí es importante si usted necesita saberlo también aquí hace preguntas de lo que usted necesita entonces en la competencia o la oferta voy a preguntar en dónde compra qué le ha motivado qué productos compra todo el nivel de satisfacción que tiene tipos de preguntas que voy a consultar para clasificar un tipo de oferta adicional a eso voy a hacer otros estudios estos también se incluyen qué precios quiere qué precios pagaría en qué precios estaría su nivel de de compra y qué precios paga respecto a la competencia si ya puedo clasificar competencia ABC analizar los canales y eso dependerá también de cómo va a ser mi punto de venta yo no voy a hablar de poner vallas de poner otra cosa si el mercado no lo ve si el mercado no lo aprueba y eso va también dentro de la boleta miren medios de contacto perdón aquí lo pusimos con así modalidad de medios de contacto teléfono celular whatsapp facebook messenger instagram página web correo electrónico vallas todos los que usted pueda definir como medios para hacer llegar la información y a la vez esos medios estoy hablando ahorita de publicidad me sirvan para dar a conocer el proyecto antes de que inicie y en la apertura y no digamos los canales de comercialización que formas si es un punto de venta que voy a tener no me interesa quizá conocer otros canales por ahora me interesa el punto de venta voy a empezar con un canal directo quizá me voy ampliando conforme el proyecto crezca eso ya van a ser otro tipo de estrategia de venta pero no al inicio del proyecto es muy caro y es poco competitivo ponerme a pensar en diversos canales imagínense que este le agregue el 10 que este le agregue otro 5 y que este le agregue otro 4 por ciento el mercado ya no paga eso entonces no me conviene tener más canales desde un inicio si encarecen el precio final bueno con esto volvemos también además de una encuesta voy a realizar una cantidad de análisis y vean un ejemplo también con otro estudio que realice después para otra otra matriz que hice por acá miren aquí apliqué el PESTEL hizo todos los análisis con cada variable del PESTEL y se analizó con base a los aspectos principales a los efectos y a las acciones que se pueden tomar dentro del proyecto adicional miren el análisis de fuerzas competitivas de porte en la fuerza competitiva e identificar oportunidades y amenazas y después un análisis de la competencia con recorridos de observación y se identificaron los tipos de competencia directa indirecta por lo menos esta fue en antigua que aspectos diferenciadores tienen con base a aspectos cualitativos se clasificó el nivel de competencia posteriormente se terminó de incluir aquí la parte interna que ya fue un análisis para completar con FOA miren de aquí mismo salió el FOA ¿por qué les muestro esto? porque en el estudio usted no necesariamente va a hacer solo encuestas no va a hacer solo entrevistas va a aplicar una serie de instrumentos que le van a ayudar a ordenar y a clasificar su respuesta y a poder tener algo apropiado para presentar después que viene asimilar la información análisis de datos ya lo presento bonito ya es un informe el objetivo del estudio del mercado el alcance del estudio del mercado describo las características y beneficios del producto que es lo que el cliente sugiere de cambio si es que así lo encontré el nivel de aceptación de la demanda ¿cuánto es ese nivel? ya empiezo a utilizar gráficas si voy a poner preguntas dicotómicas ¿cuáles son esas dicotómicas? dígan ¿o no habían escuchado esa palabra? no lo habían escuchado cuando tiene dos opciones de respuesta un sí o un no un hombre o mujer esos son entre dos opciones entonces ¿quién demanda más? si es por género si es por sexo ¿quién demanda más por edades? quizá tengo dos edades o dos rangos principales o un sí o un no ¿qué gráfica se aplica? una pastel gráfica de pastel si voy a presentar opciones mejor si es una gráfica de pastel si voy a hacer comparativos gráficas con histogramas o gráficas de barras voy a presentar un historial o una base histórica de números gráficas lineales eso se lo dicen en estadística y se utiliza en el estudio de mercado aquí ya pongo mis gráficas ya clasifico el nivel de oferta quienes son directos quienes son indirectos quienes son otro tipo de competencia ya establezco niveles de precios hago comparativos aquí ya va todo bonito en un informe y ya vienen las gráficas a presentarse de una manera ordenada ya se presenta la información clasifico los medios de publicidad y aquí ya puedo aplicar un análisis de datos mejor si lo presento en un dashboard un tablero de control mejor si utilizo bien el Excel o si mejor puedo ya utilizar el Power BI entonces herramientas podemos tener muchísimas y eso también dependerá de lo que las personas que están solicitando el estudio quieran pagar o puedan pagar pero por ejemplo se los digo en la experiencia ayer les mostraba algunas cosas que podemos hacer después se asimila la información pero voy a profundizar en técnicas en la medida que los clientes estén dispuestos a pagar por el estudio el estudio después se puede presentar muy completo muy gráfico si lo pagan si no a que se reduce saben como ha reducido yo el tema de estudios bueno no quieren pagar un informe completo entonces le voy a presentar solo datos en un PowerPoint solo presentación de datos entonces vamos ahora a entender voy a presentar todo esto con gráficos en orden recargando información importante poniendo bien explícito lo que se requiera y mejor si ya hago un dashboard un tablero bien diseñado y lo presento completamente y después que nos toca ya solo un informe y que al final lleva una conclusión o conclusiones del estudio de mercado esto es lo que van a hacer después que ustedes hayan presentado el perfil espero que ya estén avanzando en su documento voy a avanzar ahora al otro punto porque cuando ya cerramos todo el tema del estudio de mercado ya vimos esto el perfil el estudio de mercado aquí nos da buena base para decir el proyecto se aprueba se rechaza sí o no y después vamos a hacer una visión hacia adentro al estudio técnico o ingeniería su examen va a entrar de esto de teoría del cálculo de la demanda de proyección de la demanda del cálculo del precio eso van a ser los temas del examen esto ya es del siguiente punto el estudio técnico el estudio de ingeniería lo que por fuera en el mercado fue un nivel de participación internamente se va a definir en un tamaño un espacio que voy a pensar cuántas máquinas voy a necesitar para producir cierta cantidad que voy a ofrecer al mercado qué espacio necesito para colocarlas incluso pensar en el diseño el diseño se empieza a amarrar un poquito al tamaño porque tengo que pensar necesito bodegas necesito espacio el diseño también tiene que ver con los procesos o creen ustedes que está por demás que nos hablen de líneas de producción o creen que no tiene que ver qué tipo de proceso es incluso para el tipo de instalaciones claro que sí y yo se los decía en otra ocasión o no sé si a ustedes se los mencioné tienen la oportunidad de ir a una fábrica vaya yo he visto tres fábricas grandes de alimentos y cómo están son líneas de producción y están en línea así hacen y así construyen la fábrica bodega la recepción de materias primas área de pesado área de de producción área de empaque y después la bodega de producto termina una línea son procesos por ciertos diseños o es un nivel de procesos que no requiere eso también depende de cómo lo van a hacer cómo lo van a trabajar entonces desde un inicio se empieza a pensar en eso porque después qué voy a hacer si ya conozco el tamaño que va a tener el proyecto la capacidad de instalar las instalaciones que necesito empiezo a buscar un lugar una loca una ubicación y aquí entran en juego lo que llamamos fuerzas locacionales y dos principales van a ser aspectos legales y aspectos ambientales usted no va a poner una fábrica en cualquier lado porque qué va a hacer lo primero va a crear contaminación o va a destruir un ámbito natural o creen que todos los lo que ha pasado en nuestro país las instalaciones que vemos los grandes desarrollos urbanos no han destruido el ambiente claro que sí y también termina resolviéndolo de forma legal y le encuentran salidas o no no ha escuchado usted que donde está por ejemplo la zona comercial de Miraflores que incluso alcanza el espacio de Tikal Futura es un área que fue arqueológica de dónde salió el museo incluso se dice que antiguamente eso fue un lago y cómo resolvieron eso legalmente pasaron más de cinco años en gestiones legales y no sé si se han puesto a pensar cuántas gestiones legales contratos y demás hicieron para construir las dos son dos sí dos carreteras más que hay ahorita imagínese cuántos terrenos atraviesa eso cuántas compras hicieron o cuántos contratos que no tienen vencimiento se realizaron ahí eso es legal y es una ubicación entonces toda vez usted se mete al tema de terrenos va a encontrar aspectos legales y ambientales y eso es de los proyectos los proyectos no son sencillos cada punto me complica el punto es cómo lo resuelvo usted no tiene la experiencia usted no cuenta con el conocimiento pues entonces voy a buscar al experto en lugar de ver una serie por ahí pónganse a ver cómo hicieron las islas en en Dubai todo lo que han hecho los árabes en construir ese tipo de centros turísticos no sé si ya vieron esos documentales otro tipo de cosas vemos a veces pero a qué voy qué nivel de ingeniería aplican ahí entonces nosotros vemos las cosas sólo vemos que están haciendo un centro comercial que están construyendo un edificio que están haciendo el proyecto pero ahí viene el punto de ingeniería en la mente debe desarrollar el proyecto desde los espacios las instalaciones que necesitan hasta los procesos que va a realizar todo es importante las gestiones que van a hacer empiezan a ver hasta con la gente de al lado porque ella se tiene que gestionar o no se molesta ¿qué harían ustedes que empiecen a construir un edificio exactamente a par de su casa? mínimo a poner una denuncia a la MUMI mínimo ¿cómo se resuelve eso? ¿qué gestiones tienen que hacer? entonces aquí empiezan eso que se llama fuerzas locacionales que son todos los aspectos o factores que deberá resolver el proyecto cuando ya esté en implementación ¿de quién viene esa fase? y vamos a ir entendiendo eso les digo y ese es el dicho que siempre utilizo y que deben mantener zapatero a tus zapatos en los proyectos es importante voy a poner a la gente que lo puede hacer en determinados aspectos y no me meto si yo no lo sé porque eso hasta me puede traer implicaciones legales entonces ese es el otro punto que vamos a ir resolviendo con el transcurso de los días porque ya vamos entrando al otro estudio a un estudio técnico a un punto donde nos vamos a centrar en algunos detalles pero que esto quede en manos de expertos quede en manos de ingenieros quede en manos de equipos de trabajo que quizá yo lo único que termine haciendo es gerenciando el proyecto porque conozco de fases porque conozco de aspectos administrativos porque conozco de análisis utilizo herramientas y se dieron cuenta en eso que les mostré en esa matriz que hice ahí había información PESTEL información de PORTEL había base para FOA lo que yo les estoy dando se utiliza yo lo utilizo entonces les digo aprovechen eso aprovechen esas herramientas saquenles el mayor provecho y se van a dar cuenta que posteriormente van a hacer esto la pregunta es que Ос Gracias.